Soy valiente, quiero tener a lo que siente. Está bien, no voy a poner resistencia. Puede llamar a un abogado. Yo seré mi propio abogado. A ver, no se lo pueden llevar porque yo no he hecho ninguna denuncia. Tranquila, Fernanda, es un procedimiento de rutina. El señor Luis Martínez dice que el arma es suya. No voy a permitir que se cometa una injusticia. Ese hombre no tuvo absolutamente nada que ver. El disparo salió del arma propiedad del señor Arroyo. Claro que salió de su arma porque yo me disparé. Me asusté. Me pareció que alguien nos quería asaltar y eso fue lo que pasó. Yo sé que él tiene un arma en su auto por las circunstancias que está viviendo. Me pareció ver a alguien sospechoso. No lo pensé, tomé el arma por impulso y se escapó el tiro. Eso fue lo que pasó. De todas maneras, tienen que declarar si eso sucedió así. Muy bien. Ok, yo así va a ser, yo voy a declarar. Juan Marcos Arroyo no tuvo ninguna intención de dispararme. ¿Qué hiciste? ¿Por qué rayos le dices a Bernardo que fue la amante de tu marido? ¡Por Dios! No le dije la verdad. Pues que no se entere tu hija ni la mía porque sabes perfectamente lo que Miguel significaba para ella, Sos. ¿Cómo lo querían? ¿Cómo lo admiraban? Yo también lo quería y lo admiraba. ¿Y tú? ¿Qué era lo que te gustaba de él? ¿Cómo él era contigo? Porque conmigo era maravilloso. Ah, bueno, quizá la que no fue tan maravillosa eras tú. Porque de lo contrario no me hubiera volteado a mirar, ¿o sí? ¡Arrastrada! ¡Egoísta! ¿A ti no te duele lastimar a tu hija? Pues a mí sí me duele lastimar a la mía. Estela, ¿tienes miedo que Samantha pierda todas sus fortunas y Darío Sandoval se entera que no es su hija? ¡Oje, me tienes harta ya! ¡Ya me tienes harta! ¡Estela, tú! ¡Basta! Pero, pero, ¿qué está pasando aquí? Estela, te mato. No, te mato yo a ti. Fue un gusto saludarte. Hasta luego, con permiso. ¿Me llamaste? Aquí estoy. Señor. ¡Miserable! Vine apenas me llamaste. Cuéntame. No te imaginas lo mal que estoy. Es que siento que todo esto va a terminar peor. ¿Cómo Juan Marcos pudo hacer algo así? A ver, Angie, yo no creo que deberías confiar ciegamente en Luis. Por las cosas que tú me has contado, yo no creo que Arroyo haya querido matarlo. Yo tampoco. ¿Y sabes lo que más me duele? Tener que mentirle. Haberle hecho creer que lo considero responsable de lo que pasó con Luis y el Rosario. Pero yo sé que no fue él. ¿Y entonces? Es que ya no sé cómo ponerle distancia. Ay, Angie. Mira, yo no sé si soy la más indicada para darte un consejo en este momento. Yo quisiera hablarte de lo mío, pero me duele mucho. Pero yo necesito que tú luches. Que no te dejes vencer. Lucha por lo que amas. Amo con todas mis fuerzas a Juan Marcos. Pero cada minuto que pasa se vuelve imposible. Bueno. Por lo menos nos tenemos la una a la otra. Una es el corazón. La otra la mente. ¿Y juntas somos? Una sola. Una sola. Ven acá. Ya no llores. ¿Para qué me das esto? Es un corrector de ojeras. A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Me ves ojerosa? No, pero usted me pidió que la ayude y... ¡Ay, ya cállate, Ofelia! Cierra la boca. De verdad, me hartas. Fernanda. ¿Qué? ¿De veras solo fue un rasguño? Sí, Vicente. Eso fue lo que dijo el médico. Que tuve suerte porque la bala solamente rozó. ¡Ya, de verdad! No quiero dar más explicaciones. Ustedes se preocupan más por mí que mi padre. Vino, estuvo cinco minutos y se fue. Pero realmente me vale poco mi padre. Yo no pienso en él. ¿Sabes en quién pienso? Permiso. Hola. ¿Cómo quedó todo con la policía? Todo solucionado gracias a tu declaración. Eso es lo único que importa. Le pedí a Luis que no viniera para evitar problemas. ¿Quieres que lo despida? No. Prefiero tenerlo cerca. Déjame adivinar. Ofelia, ¿nos vamos? No. O permiso. ¿Estás segura de que ese hombre no sabe más de lo que dice? Me lo juró por Ángela, por su hija. Dice que no tiene idea de dónde sacaron ese rosario. Él está convencido que fuiste tú, Juan Matos. Por favor. Yo no fui. Yo lo sé. Y yo no dudé en un instante de ti. Ángela, sí dudo. Es lógico. Es la mujer de Luis y no te conoce suficiente. Yo sé que tú eres incapaz de hacer algo malo. Gracias. ¿Te tienes que quedar aquí esta noche? Sí. Yo me voy a quedar aquí contigo. Tranquilos. Todo está bien. Fue un malentendido. Gracias. No tienes ningún derecho a atacarme así. Aquí el que no tiene derechos eres tú. ¿Cómo fuiste capaz de hacer algo así a Samantha? ¿De qué demonios estás hablando? Tú le robaste el hijo a Samantha. ¿Qué? ¿Eso fue lo que ella te dijo? Claro. Eso es mucho más fácil que admitir que ella fue la que abandonó a su hijo. Bueno, ¿y tú cómo estás? Si te contara. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es Luis. Ay, buena amiga, te dejo. Después me cuentas qué pasó, ¿sí? Ay, te quiero. Ay, yo te... ¿Y qué pasó? ¿Cómo está la señorita Fernanda? Afortunadamente no fue nada grave. Pero bueno, ¿qué pasó? Lo que te conté. Tu jefe se volvió loco. Me puso un arma en la cabeza y quiso matarme. Ay, Luis, no. Yo no puedo creer eso. Ese hombre está loco, Ángela. Así que tienes que irte de esta casa. Viene por ti y por mi hija.